Una invitación a toda la comunidad para asistir a la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo junto a los pescadores de la zona es el llamado que hace la máxima autoridad de la comuna. El alcalde hace el siguiente llamado para que todos los interesados puedan asistir. En conjunto con los vecinos de la localidad Mostazal y la municipalidad organizando la fiesta San Pedro que realizamos la galeta más austral de nuestra región y que cuenta con distintas actividades para niños, jóvenes, rico almuerzo y muchos productos del mar también que acompañan esta festividad en Mostazal. Así que todos colombianamente invitados vamos a disponer de buses de acercamiento para eso sí tienen que inscribirse en forma previa a la municipalidad para que puedan ser llevados hasta esta localidad. A partir del día jueves 15 de junio se puede hacer retiro de pasajes para asistir a la celebración de San Pedro y San Pablo en Mostazal a realizarse el día domingo 25 de junio. Un dato muy importante es que no se reservarán pasajes. Los cubos son limitados, aproximadamente 32 personas solamente por buses. Ya habrá dos puntos de salida, desde el municipio y desde calle Ignacio Carrera Pinto. Cualquier duda o consulta puede llamar a los teléfonos 20-06-89 o 20-06-63 de la oficina de dirección de Dideco.